...las semifinales y finales en lo que son las categorías formativas del torneo de apertura Ramón Cacho Morela. Hay muchos partidos para el fin de semana. Arranca el día viernes con las semifinales de la categoría menores de 23 años en el socio fundadores van a jugar. A las 7 y media de la tarde, Federación Deportiva Antenáutico Rada Tili. Y a las 21 a 30 horas, gimnasia frente a San Miguel de Río Gallegos. El día sábado, por ejemplo, por la categoría U15, por zona A en gimnasio todavía a confirmar, hispanoamericano va a enfrentar a las 10 de la mañana a la escuela de básquet de Pico Truncado. Que el ganador de ese partido debe jugar con gimnasia blanco, que es el primero de la zona B el mismo sábado. En la categoría U17, por la mañana en el socio fundadores, Náutico Rada Tili enfrenta a San Miguel de Río Gallegos a las 10. El ganador de ese partido después juega ante hispanoamericano el mismo sábado por un lugar en la final del domingo. Después, hay semifinales por la tarde del día sábado, tanto en el gimnasio Diego Simón como en el socio fundadores, en las categorías U15, U13 y U17. La final el sábado en la categoría menores de 23 años, a las 21 horas en el socio fundadores. Y el domingo están previstos los partidos por el tercer lugar en el gimnasio Diego Simón por la mañana y las finales en el socio fundadores. A las 15 horas el partido de U15, a las 4 y media el de U13 y a las 18 horas el partido en la categoría U17 para que llegue a su culminación el torneo de apertura Ramos.